Hola amigos de Enfoque Noticias, amigos de Enfoque Deportes, se nos fue pronto el señor Roger Federer en su regreso al deporte blanco, apenas llegó a la segunda ronda y chao, Nicolás Vasilasvili de Georgia, el número 47 del mundo, lo ha dejado fuera de concurso, era de esperarse, miren, le voy a decir, tiene un año, más de un año, poco más de un año, porque en enero del año pasado del 2020 disputó el Abierto de Australia y enfrentando a Novak Djokovic se retiró, ahí vinieron después dos operaciones en ese lapso, dos operaciones, el tipo tiene 39 años, en agosto va a cumplir 40, o sea, la verdad es que así se esperaba, sin embargo, no va a estar en el torneo de la semana entrante en Dubái, lo ha anunciado porque quiere recuperarse, quiere ver qué posibilidades hay para estar bien en Miami, no se sintió bien, no se queja tampoco Roger Federer, pero bueno, todo esto lo entiendes, por más práctica que tengas un gran entrenador, por muchas, vaya, que estés fijado mucho mental, físicamente en el torneo, insisto, tiene más de un año que no compite, y esto, esto pesa, y dos operaciones, y la edad, pues claro que va cobrando una factura, esperemos que en donde regrese, no va a estar, insisto, la semana entrante en Dubái, pero donde regrese, Roger Federer esté pleno y no lo veamos así salir muy pronto, este se entiende, ya los otros, pues no se entenderán mucho, finalmente tiene un tiempo otra vez para recuperarse y volver a la competencia importante. Les saluda Fernando Espinoza Galindo.